Que pasen... Dani vs. Woz No, no, eso, de verdad... Me voy a poner a llorar, boludo, eh Esa La rompió, la rompió Ahora, ahora que me regalaron algo Sí, vayan a comprar, loco, te compran Los mejores de la zona A ver, partí por acá atrás ¿Quién quiere, loco? ¿Por qué? ¡Aluchito! Estamos ready acá ¡Aluchito! Villam Villam Con las manos en la masa Ok, Villam ¡Dame! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ya! ¡Listo el calor! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vos! 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 ¡Dani! ¡Vos! ¡Vos! Que soy yo Vos me conoces Así que no hables de flow Porque yo te lo tengo Y no es mediocre Es color ocre De lo que aprendo Y a la vez así es como crece Es mi esencia la que acá prevalece Contento por ganarle al mamba Mi team te compadece Ganarle a la CLB No es algo que pasa dos veces Y hoy te toca perder Contra alguien que sí tiene mucho más poder Y puede demostrarte el nivel Que vos no tenés Y adelante mío lo ves Pero No lo estás soltando tu cuerpo Estás enfrentándote contra un experto Que no tiene miedo a buscar aciertos A rearrastrar hasta el ataúd todo tu cuerpo No tienes por lenta Loco voy a poner tu ojete todo en venta ¿Qué pasa, Dani? Tu flow está en renta No le gano dos veces Yo le gano cuarenta ¿Qué pasa, te ha pasado? ¿Qué pasa, Dani? Que te noto que un poco cansado Tiraste buenos combos y viniste combinado Vos un combo de McDonald's Pero yo soy un asado Y ya te puse las costillas Estás todo muerto Gasadito en la parrilla ¿Qué pasa, Dani? Que te vuelo la peluca Alejo, dale de consuelo el algodón de azúcar ¿Qué pasa, que yo siempre juego? Me dejo de nuevo Negro que estoy en el cielo Y yo no tengo ego Tampoco tengo tensión Todo lo contrario Tengo buena intención Tiempo Un aplauso rico Y vamos para Wos y Dani Y para la onda azúcar también Porque estaba flama, bolero Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Wos Tiempo 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 Tiempo